Little Caesars, desde sus pizzas hot and ready hasta sus colaboraciones con Hasbro God wey, putas pizzas God wey, les gustan las Little Caesars wey Esta franquicia ha cautivado a sus clientes con su comida deliciosa y asequible God wey, son God las putas Little Caesars wey Pero detrás de la fachada de pizzas y Crazy Bread hay unos datos intrigantes y sorprendentes que vale la pena explorar Así que en este video descubriremos algunos de los momentos más curiosos, divertidos y turbios de Little Caesars Desde la extraña pizza de Batman con forma de Ay, a mi si me gustó, un chico de gente le tiró mierda pero era God wey, estaba bien barata y traía un chingo de pizza y estaba bien God y bien deliciosa Hasta los sucesos reales de objetos peligrosos y cosas A la virga ¿What? No Así que si eres fanático de la comida rápida o simplemente quieres saber más sobre esta cadena de pizzas, este video es para ti ¿What? Sin más preámbulos, comencemos Yo creo que solo la llegué a probar como tres veces la de Batman Y estaba bien buena wey, era una verga Ay perro, lo escribió Pizzas a mitad de precio Ay producción y todo el pedo Una de las promociones de Little Caesars que fue muy popular y decía Tu vacuna te da pizza de queso a mitad de precio ¿A lo real? Yo nunca me enteré Bueno es que yo la verdad cuando estaba la pandemia neta no salía para nada wey Yo creo que solo salía a casa de mi novia y ya, y no hacía nada más Se llevó a cabo hasta el 8 de noviembre del 2021 en las sucursales Premier Caesars de la compañía Y como que bien escondido yo, me daba miedo que me vieran afuera wey porque luego si te multaban Los clientes que presentaron su certificado de vacunación al comprar cualquiera de las pizzas de la compañía podían obtener una pizza de queso a mitad de precio Oh que cool, wow, yo nunca supe eso, no mames, no mames Y yo si me vacuné a tiempo y todo, ta madre Esta promoción fue una forma creativa en la que Little Caesars incentivó a sus clientes a cuidar de su salud y la de los demás Que bueno Mientras disfrutaban de una pizza con un descuento especial Mejor quítalo, me gusta mucho la pizza ahí, ahí córtela No te alucines Marquitos, que haya casos de cosas turbias y cosas raras, no quiere decir que te va a pasar a ti, tranquilo Ahorita vamos a hablar La pizza de las fiestas Es la pizza de las fiestas por excelencia Little Caesars es una opción popular para todo tipo de eventos, desde fiestas infantiles hasta cumpleaños y reuniones de amigos La cadena de pizzas es conocida por sus precios accesibles y su sabor decente que la convierte en una elección fácil para cualquier evento Un ejemplo de esto se viralizó el pasado mes de marzo con un video en TikTok que mostraba a una pareja que repartió pizzas de Little Caesars a sus invitados en su boda Según el usuario Quarks, se compraron 68 pizzas de pepperoni y a cada persona le dieron 3 rebanadas No mames que diste pizza en la boda mamón No seas mamón Me encantaría ir a una boda a la que la comida sea pizza de Little Caesars Total del banquete fue de unos 7 mil pesos El video causó diversas reacciones en las redes Algunos tacharon a los novios de Tacaño Me costecho, gracias por el follow Hola Mauricio O sea, me gustaría ir como a la boda de un amigo que haga eso Pero real, ya fuera de pedo, si estás hablando de tu boda, güey Pues obviamente tratas de que sea como un evento cabroncísimo y precioso que recuerdes en toda tu puta vida, ¿no? Y pues procurarías no dar pizza, güey, ¿verdad? Pero por eso digo que me gustaría ir como a una boda así de que bien chill, güey, de que no esté tan exagerada y así Y que den pinche pizza, güey, está ya cagado La idea y dijeron que era mejor que dar comida seca o insípida También hubo quienes se pusieron en el lugar de los novios y dijeron que cada quien puede gastar su dinero como quiera y que lo importante es el amor True también, sí es verdad No se sabe si los novios son fanáticos de Little Caesars o simplemente eligieron esa opción por conveniencia y economía Claro, y a lo mejor se lo gastaron en un pinche carro o algo así, güey O en un puto viaje y de todas maneras querían hacer una fiesta chiquita con sus compas, ¿no? Y ya Tal vez también Lo cierto es que la elección de Little Caesars para eventos de este tipo no es sorprendente Ya que la cadena ofrece una opción conveniente y de un sabor decente a un precio asequible Lo que la convierte en una opción popular para todo tipo de celebraciones Yeah, true Colaboraciones con Hasbro ¿Colaboraciones con Hasbro? Una vez fui a una reunión con mis papás y sobraron un vergo de pizzas y me llevé a mi casa como cuatro cajas ¡Ja, ja, qué gota! Little Caesars se ha un... ¿Quieres que te invite de mis cuellitos de pollo con salsa valentina? ¡Guágala, mi amor! ¡Qué asco pollos! ¡A la virga! Yo nunca vi eso En 2019 ofreció un combo especial que incluía una pizza 4 y un crazy combo Con una caja que tenía impreso el señor cara de papa y tres planillas de stickers diferentes Para disfrazarlo de nueve personajes distintos Otra promoción de 2020 daba la posibilidad a los clientes de quedarse en casa con cinco manteles de edición especial que incluían juegos de mesa como adivina Güey, qué delicia la puta pizza de hawaiana de Little Caesars, güey ¿Quién? Caras y gestos, Nerf, Twister y Battleship ¡Twister! ¡Hala! Estas manteletas se entregaban en la compra de cualquier pizza Little mierda, me salió una cucaracha en una Puto pollo, eres bien pinche mentiroso, pero me caes bien, güey Pollería, perdón, es que también te llamamos pollería Pretzel Crust Pizza Ah, creo que sí la vi, pero nunca la probé Una que sí probé era una que era, se llamaba Crust Crust, creo que se llamaba Y era de que el borde estaba cubierto de pedacitos de De tocino Uh, estaba muy buena, güey Era muy crujiente, literal, así No mames, una delicia, güey Esta pizza puede parecer rara porque combina sabores y texturas que no son comunes en una pizza Y tiene la masa con sabor y textura de pretzel Una galleta salada y crujiente que se suele comer con queso o mostaza Pues es una combinación lógica o coherente, pero no sé si se me antoja Se ofreció como una edición Me gustaría probarla si alguien me la ofrece No, no comprarla, o sea, yo no la compraría Limitada en 2014 y luego Little Caesars la volvió a traer en 2018 y 2020 debido al gran éxito que tuvo ¡Órale, irreal! Les gustó mucho, wow La pretzel crust pizza se caracteriza por tener una corteza gruesa y dorada Cubierta con sal gruesa y queso cheddar El queso también reemplaza a la salsa de tomate tradicional Y se suele acompañar con peperoni o cualquier otro ingrediente ¡No mames, tiene queso en vez de salsa! Tiente al gusto Se dice que algunas personas pueden encontrarla demasiado salada, pesada o grasosa Mientras que otras pueden disfrutarla por su originalidad y contraste ¡Tiene queso en vez de salsa! ¡Hala! Entonces tal vez sí me la compraría para probarla ¿Te atreverías a probarla? A huevo que sí, cabrón En Little Caesars me topea un niño, güey, en la entrada y me pidió para pizza y le dije Ponte a chambear, pinche mugroso, las cosas no se regalan ¡A la verga! ¡Ja, ja, 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 la chingada ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¡Valdes de espagueti! ¿Me pasas tu número para mandarte un meme? ¡Fuck you! Durante la década de 1990, Little Caesars estaba experimentando con nuevos elementos en su menú ¡Vanina Yoyo Pro! ¡Vanina, mi novia del chat, güey! Y uno de ellos fueron los baldes de espagueti ¡Ya aprendió Pedro Fase 69! ¡Adiós, Sergio! ¡Adiós, güey! Introducidos por primera vez en 1993, estos pequeños baldes estaban llenos de espagueti junto con salsa y pan para acompañarlo Todo por un precio atractivo ¿Qué? ¿Qué? La idea fue bien recibida por los amantes de los espaguetis, pero por alguna razón desconocida, la cadena decidió descontinuarlos y no convertirlos en un elemento permanente del menú A pesar de que ya no se pueden encontrar los baldes de espagueti en las tiendas de Little Caesars, la gente todavía recuerda con cariño esta innovadora oferta de la cadena de pizzas ¡Guau! ¡Jamás había oído eso, güey! ¡Qué pedo! Oye, están muy... Están buenos los datos que son los menos perturbadores, están muy interesantes, güey ¿Quién es Pedro Fase? Vamos a un random de seguro ¡Ay, Lady Pizza, güey! ¡No mames! Sí me acuerdo ¡Uh, fue hace poquito! La Deep Dish estaba buenísima, todavía la venden y todavía está muy buena Como Lady Pizza y Lord Pizza Primero está Lady Pizza Te cambiaste el color Quien armó un gran escándalo en una pizzería ubicada en Naucalpan Aceptarías una visita de Hermosillo, todo pagado, güey Verga, güey, me tendrías que pagar para que vaya, güey No nomás el viaje Me tienes que pagar, güey ¿Para que yo vaya, Hermosillo? ¡No mames, güey! Estado de México Porque quería comprar una pizza sin llevar cubrebocas Como el personal no la dejó entrar La señora se enfureció, lanzando objetos y amenazando con llamar a su banda ¡El zapato, toda naca! Para que los rafaguearan ¡Qué locura! Pero la historia no termina ahí También tenemos a Lord Pizza Un hombre que agredió a los empleados de una sucursal en Ciudad Juárez, Chihuahua Porque no le vendieron una pizza ya que no usaba su cubrebocas de manera correcta Pinche gente pendeja puta, güey, neta La gente que no se ponía el cubrebocas cuando era obligatorio, güey Dios mío, perra madre No es tan perro difícil ponerte un pinche pedazo de triple tela, güey, en la cara, güey Literal, te la pones en los oídos y te la pones así, güey ¿Cómo puedes estar tan pinche monkey? Ah, el chile sí me emputan, eh Los pendejos que neta no se ponían el cubrebocas por sus huevos Y en lugares de que a huevo era ponértelo, güey O de que en la entrada decía de que cubrebocas es a huevo Chingada madre, güey Pinche gente, güey, hace lo que le sale del ano Este señor comenzó a insultar, empujar Y golpear a los empleados Incluso amenazó con una pistola que su acompañante supuestamente tenía ¿Qué personajes? Ambos incidentes fueron captados en video y se hicieron virales en las redes sociales Guau, qué asco, güey No puede ser que sean así la gente toda puta Guau Imagínate, güey Hola, amiga, ¿qué onda? No ¿Web? No Viggy Viggy Gracias por following Aparente intento por demostrar quién es el rey de la pizza en la ciudad de México, Acapulco y Monterrey Mames, qué jodido Póngase a chambear, güey Algunos lo han llamado Póngase a chambear, mamones Una declaración de guerra Mientras que otros simplemente lo ven como una broma o una estrategia publicitaria ¡Fuck you, güey! Hasta ahora no hay evidencia de que las empresas estén detrás de esto o de que haya habido algún conflicto violento entre los trabajadores Está bien jodido eso, güey Pioneros en el autoservicio Yeah, sin pedos Little Caesars fue una de las primeras cadenas en ofrecer pizzas en ventanilla de autoservicio ya que desde sus inicios se enfocó en la velocidad y conveniencia para sus clientes Así es, y eso fue de lo que más hizo que se refara La cadena fue fundada en 1959 por Mike y Marion Illich en Garden City, Michigan Y desde el principio se destacó por sus pizzas económicas y de calidad Para mantener los precios bajos, Little Caesars desarrolló un modelo de negocio centrado en la eficiencia y la rapidez en el servicio Y la ventanilla de autoservicio era una manera de acelerar el proceso de entrega y aumentar la comodidad para los clientes Básicamente, McDonald's, tal cual, o sea, le copiaron a McDonald's y ya Si no se saben el lore de McDonald's, pues es básicamente eso Hay una película muy buena que lo explica, güey Era, ¿cómo se llama? Uf, no me acuerdo, pero alguien del stream se la ha de saber, ¿no? Además, el autoservicio también Se llama The Founder, creo que se llama Permitió que Little Caesars expandiera El fundador Era su alcance y llegara a áreas donde no podía construir un restaurante completo Little Caesars Mushroom Farms En 1971, los fundadores de Little Caesars tomaron la decisión de comprar una granja de hongos Con el objetivo de mejorar tanto la calidad como el precio de sus pizzas De esta manera, nació Little Caesars Mushroom Farms Que eventualmente evolucionó para convertirse en Blue Line Food Service Distribution Sergio, pásame tu dirección para mandarte una pizza Güey, tú confía Va, va, va Comando dirección, te la da Empresa de distribución de alimentos Equipos y suministros para restaurantes a nivel nacional en los Estados Unidos Además de ofrecer precios altamente competitivos Esta compañía se destaca por sus envíos rápidos y confiables Que son ejecutados con una alta precisión y eficiencia Wow Real Alianza con Impossible Food Wow Pinche contexto bien extraño, ¿no? Güey, tienen un chingo de cosas que no me sabía Comando dirección La alianza de Little Caesars con la empresa Si tenemos comando dirección Nah ¿Por qué tenemos un comando dirección? Impossible Foods fue anunciada en mayo de 2021 ¿Qué onda, Cangre? Como parte de esta alianza, Little Caesars se convirtió en la primera cadena en ofrecer una pizza de carne vegetal Utilizando la popular Impossible Sausage La nueva pizza, llamada Little Caesars, Impossible Pizza Se lanzó inicialmente en tres estados de Estados Unidos Y desde entonces se ha expandido a más ubicaciones Creo que aquí tenemos de esa Siendo esta alianza parte de los esfuerzos de Little Caesars para Oye, no se ve mal Ofrecer opciones de comida a base de plantas y reducir su impacto ambiental O simplemente expandirse a otros mercados para aumentar sus ventas Oye, Real se ve buena Yo la probé y ¿qué te pareció? ¿Quién rompió más? ¿Quién la rompió más? ¿Little Caesars o KFC? Sí, nada, KFC globalmente Sin pedos Comando número de pizzas En abril de 2020, Little Caesars anunció su intención de donar un millón de pizzas A los socorristas y trabajadores médicos en Estados Unidos Como forma de agradecimiento por su labor durante la pandemia del coronavirus ¿Qué? Las pizzas se entregaron a hospitales, departamentos de policía y bomberos Y también se podían solicitar a través de una aplicación móvil ¿Qué? ¡Qué buenos datos, cabrón! Además, en México... Regalaron un millón de pizzas En México, Little Caesars también llevó a cabo una campaña de donación de pizzas En 2020 bajo su lema Pizza para el Pueblo Durante la campaña se entregaron más de 100 mil pizzas ¿Ese no es July? Sí, es July Médico, enfermeras, paramédicos, bomberos y policías en diferentes estados del país Con el apoyo de los franquiciados y empleados de la cadena ¡Wow! ¡Pizza para los pobres! ¡Qué mamón, güey! Oye, qué cool ¡Eso está muy chido! ¡Eso está muy chido! Si habrá un lugar exacto con esa dirección Colonia, Santa Fe, calle Moctezuma, número, casa Número de casa 3456, casa amarilla Sí hay Colonia, Santa Fe Y sí hay aquí en Guadalajara Calle Moctezuma también hay Y número, pues obviamente, también hay Así que probablemente sí existe Pago de horas extras con pizza Esta actividad que se realiza en las empresas y negocios Se ha convertido en un meme de inter... ¡Ay, güey! Esta actividad... Banda, en mi trabajo nos aplicaron la de traernos pizza Pero también nos pagaron las horas extra y dobletes ¡Ah, qué cool! La actividad que se realiza en las empresas y negocios Se ha convertido en un meme de internet debido a la... Míralo comer su pizza como un animal No como el... Ese señorito, quiero que me paguen horas extra Recurrente práctica de muchos jefes que pagan horas extras A sus empleados con pizzas Especialmente de la marca Little Caesars Aunque no se sabe exactamente por qué esta marca en particular Porque es la más barata, mamón Se cree que su modelo de negocio que permite comprar pizzas listas y calientes al instante Sin esperar mucho tiempo y a precios más baratos que la competencia Puede ser un factor determinante Sin embargo, muchos trabajadores no consideran justo ni valoran esta forma de pago Y realmente la ley dicta que el pago de tiempo extra en un trabajo formal Puede hacerse pagando una tasa más alta que la hora regular O mediante pago en tiempo libre Según las leyes laborales del país donde se encuentra la empresa Sí, pues por ley te tienen que pagar... De hecho, te tienen que pagar mucho más por lo que haces en horas extra que en horas normales Siendo el meme una forma de expresar el descontento o la ironía de los trabajadores ante esta situación Ah, qué jodido Batman Pizza Güey, por favor, la Batman Pizza era God, güey A mí sí me gustaba mucho Puta madre Sergio, ¿no has visto al payaso que se esconde de los gays? No, güey No, güey, ¿dónde está, güey? No lo he visto No, güey, ¿dónde está, güey? Inspirada en el superhéroe de DC Comics y en la película The Batman Que se estrenó el 4 de marzo de 2022 ¿Qué? La pizza tenía la forma de un murciélago Y estaba hecha de una combinación de pizza de peperoni y calzone Relleno de queso mozzarella Era God, güey, era God La parte de calzone De chones Estaba bien rica, güey Era God Y salsa de ajo De acuerdo con... ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese cabrón? La promoción de Little Caesars La pizza estaba disponible por un precio de 129 pesos Y contenía 8 rebanadas Era God Es que güey, 129 Y tenía 8 pedazos y la parte del calzone Durante un tiempo limitado en la sucursal Nah, era God Igual te gustó la peli La de The Batman Mira, no es por ser mamón Pero es la primera película en toda mi vida en la que me quedo dormido Es la primera y única película en toda mi vida en la que me he quedado dormido Pero he de decir que me pasé de verga yo Y también fui sin haber dormido como dos días antes O sea, me pasé de verga, me pasé de verga O sea, pero siento que también pues eso habla de que la trama no era tan, tan interesantona, güey Era como muy reflexiva y como muy melancolicona y dramática, siento yo No fue tanto de acción, siento yo Y aunque la promoción fue un éxito entre los fans La pizza no escapó de los memes y burlas en las redes Ya que muchos compararon la forma de la pizza con el famoso personaje de Chim's Mamado Nah, se mamaron, se mamaron La verdad es que sí estaba muy buena En el tema de burla durante un tiempo Pero finalmente, eso no impidió que muchos clientes la... Es que güey, se ve bien buena Nah, estaba muy buena, güey Si no la probaste nomás por eso, güey, eres un pendejo, güey Es un programa de responsabilidad social de Little Caesars Que consiste en dos camiones que viajan por Estados Unidos y Canadá Para ofrecer pizzas calientes a personas en situación de vulnerabilidad Como personas sin hogar, con hambre, sobrevivientes de desastres naturales, militares y personal de emergencia ¡Hala! El programa se inició en 1985 por los fundadores de Little Caesars ¡Wow! Desde entonces, se estima que las Love Kitchen han servido a casi 4 millones de personas Y han contado con el apoyo voluntario de unos 50 mil dueños y empleados de franquicias ¡Wow! El programa ha recibido reconocimientos como el premio del presidente al servicio voluntario Y otro a la mención presidencial para iniciativas del sector privado ¡Qué chido, güey! ¡Qué chido! El Sergio viendo Batman Sí, me quedé bien dormidote, güey General Willy Solo Gracias por el follow Estaba puteando peruan... ¡Oh, my God! En Valorant ¿Por qué peruanos, güey? No, mames En Canadá ni hay homeless A huevo que sí, güey Es como lo del Yulai Sí, y de hecho se me hace raro, ¿no? Como que el otro dijo que dieron un millón de pizzas Y en este fue de que se estima que han ayudado a 4 millones Como que se hizo mucho menos, ¿no? Un saludo a toda la raza telegramer Oh ¿Queso reciclado o en mal estado? En internet hay rumores de que Little Caesars recicla su queso O a veces este no se encuentra en buen estado ¿Cómo que recicla? A pesar de que no se sabe a ciencia cierta si los rumores son ciertos Muchas personas siguen especulando y generando misterio en torno a este tema Algunas afirman haber encontrado manchas extrañas o un sabor diferente en las pizzas Lo que ha alimentado aún más la especulación Además, hay quienes sugieren que la política de reducción de costos de la empresa Podría llevarlos a reciclar ingredientes de manera poco ética Mmm... I don't know No creo, o sea, yo creo que sí tienen que mantener un estándar entre todo lo que hacen, güey Y parte de eso es la utilización de los ingredientes correctos Es como decir McDonald's, güey Que aunque no es lo mejor en sabor y mamás así, güey Pues por lo menos tienen ciertas normativas que siguen Pásame tu cuenta de likey ¿De qué hablas, puto pendejo? True, y las hornean en megaverguiza, güey Sin embargo, es importante destacar que muchas personas, especialmente en Facebook Tienen la percepción errónea de que las pizzas de Little Caesars son congeladas Y en cada oportunidad que tienen, lo hacen notar en sus publicaciones y comentarios en las redes sociales Uff, qué pendejos, neta Pero no te preocupes, esto no significa que todas las pizzas en todas las sucursales se manejen de la misma manera Cada sucursal puede tener sus propias políticas de manejo de alimentos Y en general, la empresa tiene altos estándares de calidad y limpieza Así es O tal vez más adelante, cambiemos de opinión con las cosas que se... Esa captura está bien curseada, güey ¿Qué es eso? Las pizzas caducan en 30 minutos No, no es cierto Eso sí no es cierto, güey Esto es pendejo, güey O sea, yo a veces me pido una pizza solo para mí Y obviamente, pues no me chingo toda una pizza En algún punto de mi vida, yo creo que me llegué a comer casi toda una pizza, güey Pero no, de que me pido una pizza y me como dos, tres, cuatro Si tenía un putero de hambre Y pues las pizzas tienen ocho rebanadas Entonces me sobra, me sobra La dejo y la dejo aquí afuera, güey Aquí literal afuera Y más en la noche vuelvo a cenar pizza, güey Y a veces hasta el día siguiente Y a veces cuando ya me paso de verga, hasta el día siguiente Así que no, güey Y yo jamás he tenido una experiencia así Y he pedido diferentes Little Caesars y así De hecho siento yo que las dominos caducan más rápido que las de Little Caesars Y de hecho siento que las de Little Caesars saben mejor frías Que las de otras marcas Según una ex empleada que ha compartido su experiencia en un video de YouTube Las pizzas de Little Caesars tienen una vida útil de solo 30 minutos después de haber ¡Esa es la que les dije! Esa es la Crunch Las pizzas de Little Caesars tienen una La pizza Crunch que tenía queso, queso mozzarella y tocino Oh, qué rico esa mamada, güey 30 minutos después de haber sido preparadas Pero cómo saber si tu pizza está fresca Es una pendejada, eso no es cierto Los morenos no deberían de tener Facebook Solo saben criticar Las dominos saben mejor Depende de cuál pidas Yo creo que la hawaiana de Little Caesars se chinga a todas las hawaianas de todas las otras marcas Pero yo creo que por ejemplo en Dominos puedes pedirte una pinche pizza de qué Pizza de sartén Con pollito Queso crema Jamoncito Champiñones Así bien deliciosas Y los ingredientes así bien frescos, bien sabrosos Y pues God le gana a las otras, ¿verdad? Pero no mames Y una de esas te cuesta como 300 pesos Con 120 me compro la hawaiana de Little Caesars No mames ¿No? La ex empleada Sergio puedes darte una mortal hacia atrás 300 mil bits Afirma que los números que se encuentran al costado de la caja Indican la fecha y hora en que fue cocinada la pizza Lo que significa que si tu pizza está fuera de fecha Puedes solicitar una recién hecha Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta política Puede variar de una sucursal a otra Y depende de factores como la cantidad de pedidos y la hora del día Esvástica O sea, no De pepperoni ¡No! Esvástica de pepperoni Fue un incidente que tuvo lugar en una tienda de Little Caesars en... Mi esposo se detuvo en un Little Caesars para una pequeña mordida Y me trae esto a la casa Estoy verdaderamente decepcionada Esto es en verdad Lamentable Y... Y... Turbio Y no es nada gracioso Estas no son bromas divertidas Esto no debería de haberse hecho por ninguna puta compañía En Ohio en junio de 2020 ¡En Ohio! Fue sin duda muy desagradable y ofensivo No puede ser que haya sido en Ohio Una pareja pidió una pizza de pepperoni Y al abrirla descubrieron con horror Que las rebanadas estaban dispuestas en... ¡Puta madre! Ya me dio un chingo de hambre ...de una esvástica nazi Afortunadamente... No, güey Era una... Era un símbolo del Tokyo Revengers Es que no le sabes, güey Es que el marido era fan Y le hicieron eso La pareja no se quedó callada Y contactó al gerente de la tienda de inmediato El gerente les explicó Que se trataba de una broma de mal gusto Entre dos empleados Y que no tenían intención de vender esa pizza Los empleados respondieron... ¡Wow! ¡Qué pedo! Los responsables del hecho Fueron despedidos de inmediato Y la empresa se disculpó por el incidente Asegurando que no toleraba el racismo Ni la discriminación en ninguna forma ¡Wow! Pues sí, qué pendejos se merecen el despido Demanda de un musulmán ¡Ah, cabrón! Otro incidente muy desagradable y ofensivo Ah, probablemente les dieron una compensación gris Para la persona afectada Ocurrió en una tienda de Little Caesars en Michigan, Estados Unidos En mayo de 2017 Donde un musulmán llamado Mahed Mogni Demandó a la cadena de pizzerías Por 100 millones de dólares Porque le sirvieron una pizza de peperón y de cerdo Cuando él había pedido una pizza halal Es decir, que cumpliera con la ley alimentaria islámica Y que no contuviera cerdo Mogni dijo que se dio cuenta del engaño Después de comer un trozo de la pizza Y que se sintió profundamente ofendido por su fe Little Caesars dijo que la demanda carecía de mérito Y que apreciaba a sus clientes de todas las religiones y culturas No sé quién tiene la razón, güey Porque, o sea, si tú pides una pizza halal Pues le estás diciendo que te dé una Pues básicamente vegana Que no tenga cerdo Y te dan eso O sea, creo que no puedes demandarlos Porque no te están ofreciendo algo que te vaya a matar Ni nada Y es una polémica respecto a creencias religiosas Y creo que por lo tanto no procede a algo legalmente Pero pues si te la pidió Si debiste haberse la dado, ¿no? Moralmente nada más sería incorrecto Pero no creo que legalmente ¿Con una qué, BG? Pizza con trozos de metal Hasta ahora me entero que el peperoni es de cerdo ¿Cómo? ¿De qué pensabas que era el peperoni, güey? ¿De perro o qué, güey? ¿De qué verga pensabas que era el peperoni, güey? Con todo gusto te escucho, güey De Little Caesars en Michigan Llamado Dylan Price Tuvo una experiencia aterradora Cuando encontró algo afilado en su pizza Al morder una rebanada Sintió algo duro y peligroso en su boca Afortunadamente Él y su familia no sufrieron lesiones graves Después de investigar Descubrieron que el objeto Era un trozo de metal Proveniente del cortador de pimientos de la tienda No mames El gerente se disculpó Y ofreció un reembolso Un certificado de regalo Y pizzas gratis Pero Price declinó Y decidió compartir su historia en Facebook Para prevenir futuros incidentes ¿Qué opinas sobre la decisión de Price De rechazar la oferta de Little Caesars? No mames ¿Demanda? ¿Demanda segura? ¿Crees que estuvo en lo correcto Al compartir su experiencia En lugar de aceptar la compensación ofrecida? Cuéntame qué hubieras hecho tú No mames Pizza con Moho Güey A la verga Imagínate que si te cortas la boca Con esa mamada Qué puto dolor Güey Masticar una navaja En agosto del año pasado Una publicación en redes Oh no Sociales se hizo viral Después de que un residente de Juárez Denunció a una franquicia De Little Caesars Por servirle una pizza con Moho Guau El cliente afirmó haber pagado cientos de pesos En medicamentos Después de enfermarse por consumir la pizza en cuestión Guau Según el denunciante Había Qué puto asco Comprado la pizza con su último billete Y todo Todo parecía estar bien Mames Te compraste tres dips de búfalo Güey No sé si está más turbio Que te compraste una pizza de pepperoni Que salió con Moho O que te gastaste 68 pesos en tres búfalos dips Güey ¿Por qué güey? ¿Por qué güey? Bien hasta que empezó a comerla En ese momento Notó que la rebanada estaba cubierta de Moho Pero como tenía hambre Decidió comerla de todas formas Como resultado Se enfermó gravemente Y tuvo que incurrir en gastos adicionales En la farmacia Para comprar los medicamentos necesarios Para tratar su infección estomacal Guau Qué pedo con ese puto punto del top Güey No mames Era queso badón Era queso babas Pinche pobre güey Pizza con heces de roedor En febrero de 2018 Una sucursal de Little Caesars En Indianapolis, Estados Unidos Fue clausurada después de que una pareja Encontrara heces de roedor En la orilla de su pizza de pepperoni La pareja regresó a la sucursal Para reclamar Pero los empleados no les dieron ninguna explicación Entonces llamaron a la policía Y al departamento de salubridad Quienes inspeccionaron el lugar Y encontraron varias violaciones sanitarias No Güey La sucursal fue cerrada temporalmente hasta que limpió y fumigó el local Sin duda una experiencia muy desagradable Qué puto asco güey Me dio un vergo de asco No mames Pizza con gusanos Pizza con chocolate Qué rico No mames Como en el KFC Como en el KFC güey Se tiran a las freidoras Pues ni te das cuenta güey Ni te das cuenta Es como los nuggets güey O las salchichas Sea guy ice cream Gracias Hace tiempo Un video comenzó a circular en redes sociales Ah si guy ice cream Mostrando a dos gusanos vivos en una pizza de Little Caesars Que supuestamente había sido comprada en una sucursal de Atlixco, Puebla Vivos Después de horneados En el video se puede escuchar a la mujer que grabó la escena diciendo Ahí están los gusanos ¿Cuánto Eh donde? Tiene A pesar de que algunos usuarios de redes sociales han cuestionado la veracidad del video Ah si Mmm I don't know Es un gusanito güey Ajá Eso es lo que yo digo No sé Siento que esa sí está más Está más leve eh Siento yo que el de la caca No mames Tenían resistencia al fuego En junio de 2015 un trabajador de la sucursal providencia de Little Caesars en Chihuahua Sufrió un accidente laboral al prensarse dos dedos de su mano derecha en una máquina de rodillos No me jodas El empleado fue trasladado a un hospital para recibir atención médica Pero no se reportó su estado de salud ni las consecuencias legales del accidente En estos casos es fundamental que Little Caesars asuma su responsabilidad Y cubra los gastos médicos y las indemnizaciones correspondientes A fin de garantizar la seguridad y el bienestar de sus trabajadores Además de implementar medidas de prevención de accidentes laborales Para evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir en el futuro Mmm Claro pero o sea Son cosas que incluso con preparación y prevenciones y sistemas Igual pueden pasar güey Siempre hay alguien lo suficientemente pendejo que le pasa algo así Y no digo que este güey sea Pero probablemente Y que igual puede volver a pasar No sé Igual siento que está más grave el otro El de la caca Ataque armado Y el del mo Que este O sea este está más turbio Pero está más feo el otro En una sucursal Ocurre ¿Para qué le mete los dedos viejo pendejo? Vio el jueves 12 de agosto de 2022 en una pizzería Little Caesars en Ciudad Juárez Dejando como saldo cuatro personas muertas y tres heridas ¿Qué? ¿Un atentado? ¿O qué era? Las víctimas mortales eran trabajadores de una radiodifusora llamada Mega Radio Que transmitían en vivo desde la pizzería ubicada en la Plaza Pradera Dorada No mames La fachada del local presentaba más de 30 impactos de bala Y según relatos ¡A la virga! No mames Si los balearon bien feo El lugar estaba completamente lleno de disparos Wow Se desconoce el motivo del ataque y si hay detenidos por el hecho No me jodas Este acto de violencia causó conmoción en la comunidad local Y fue reportado por diversos medios de comunicación Oye, pero eso no es culpa de Little Caesars, ¿no? O sí, o los güeyes que estaban ahí Odiaban Little Caesars de una manera así Si se los quebraron Qué mamones los asaltantes Empleada desaparecida El caso de Daniela Ramírez es un ejemplo lamentable Dale, bople De la vulnerabilidad a la que pueden estar expuestos los trabajadores De una cadena de comida rápida como Little Caesars Daniela desapareció después de salir de su trabajo En una de las tiendas de la cadena en Xochimilco, México El 18 de mayo de 2019 Según los informes Ella le envió mensajes a uno de sus compañeros Ya pasamos el ajusco Llama a la patrulla ¿Y qué le digo? Que te quieren secuestrar Ayúdame, por favor ¿Pero cómo te ayuda? No he llegado a mi casa, bebé Llama a la patrulla Bebé, bebé, bebé Ya llegué a mi casa Si quieres, voy por ti Pidiendo ayuda Porque un taxista se la estaba llevando A un pueblo llamado Tres Marías Cerca del pueblo de Parres el Guarda Desafortunadamente La última ubicación que se registró de su teléfono Fue en esa zona No mames, no la encontraron En julio de 2019 Se encontraron restos humanos En un paraje de Parres el Guarda Que podrían ser los de Daniela Pero no se ha confirmado oficialmente Actualización Actualización Si eran No mames Güey Qué jodido Y qué horrible Que le pides ayuda A uno de tus amigos Y su respuesta es ¿Pero cómo te ayudo? Llama tú a la patrulla En el momento en que te dicen algo así O sea, en el momento en que alguien me dice algo así Marco Güey Epic me manda un mensaje Diciéndome algo así Güey O sea, yo sé que no juegas con esas Esas mierdas, güey De que, güey Me quieren secuestrar, güey Me están llevando a un lugar No juegas con eso, güey En ese puto momento Le marco a la perra patrulla En ese momento Él me manda su ubicación Que es lo más Consentido del puto mundo Mandar tu puta ubicación Y en ese momento Me salgo a la verga de mi casa, güey No mames ...ando a un pueblo llamado Tres Marías Cerca del pueblo de Parres, el guarda Desafortunadamente La última ubicación Que se registró de su teléfono Fue en esa zona En julio de 2000 Güey, qué jodido, eh La verdad, qué horrible Aunque aún no se sabe con certeza Lo que sucedió con Daniela Su desaparición y posible asesinato Han generado preocupación Sobre la seguridad De los trabajadores De las cadenas de comida rápida Y ha puesto en evidencia La necesidad de medidas de seguridad Más efectivas Para proteger a los empleados En situaciones de vulnerabilidad Su familia sigue buscándola Y esperando respuestas En relación a su caso Guau No me jodas Guau Pues no mames Igual la otra ¿Para qué necesitaba estar en su casa Para llamar a la puta policía? O para ir por ella I don't know ¿Qué es peor? ¿Morir desnudo? ¿O morir cagando? Oh my god A la verga Yo creo que es igual de humillante ¿No? No, yo creo que están Al mismo nivel de humillación Sí, están al mismo nivel Se acabó Si has llegado hasta el final del video Quiero agradecerte Y esperando que te hayas entretenido Con este iceberg Te invito a suscribirte a mi canal Y a que actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de los próximos videos Que estaré subiendo Estuvo muy bueno, eh El vato tiene buena producción Y están chidos Están chidos sus Y se ver Y se ver Le quedó chido Le quedó chido La verdad Que estaré subiendo Gracias.